Interpretando la bruja en una versión de Jenny and the Mexicats, que la batalla comience ahora. Ay, qué bonito es volar a las once de la noche, a las once de la noche, ay, qué bonito es volar. Subir, dejarse caer en los brazos de un soldado, en los brazos de un soldado, hasta que hiciera llorar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Y dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Ay, qué bonito es volar a las once de la mañana. Volar a las once de la noche, 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 a las once de la noche. Me vuelve maceta y un calabacito Y dígame, dígame, dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, 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 no sé Ya no hay pretensiones de chuparme usted Y dígame, dígame, dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, 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 no sé Ya no hay pretensiones de chuparme usted ¡Qué buena versión!